qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos en esta ocasión a gala justamente comentando que les va a dar una clase de yoga a todos los fans a todo el público y es que se puso ahí a practicar se puso a meditar y ahí la podemos ver cómo nos da una clase levantó muy se levantó muy motivada el día de hoy ya su ejercicio ya limpió toda la casa ahora lo podemos ver aquí un poquito igual ya venimos medio calientitos en la mañana que estuvimos haciendo ejercicios y como y pues comenta que ahorita están medio calientita damos un beso a saltillo aquí honrándote amiga mía te amo te extraño me haces mucha falta y bueno ahí está esta gala gracias nuevamente a todos por venir eh lo valoro mucho y es que se pone a decirle al público que no es necesario traumatizarse con hacer dieta con matarse en el gimnasio que al final del día el ejercicio es más que nada para tener salud el objetivo principal del ejercicio del deporte es la salud ya que tengas un cuerpo este físicamente atractivo vaya eso ya es consecuencia del ejercicio pero el objetivo que siempre lo deben de ver como que es por salud entonces nos comenta que ella ya no se frustra que si quiere comerse un pastelito que si quiere comerse alguna comida chatarra que ella se lo come que al final del día si si alguna empresa o alguna televisora la quiere contratar la va a contratar por su talento no por su por su físico entonces aquí nos muestra este cómo hace su meditación de yoga y pues ahí está supuestamente concentrada ahí la podemos ver y bueno comienza a hacer sus ejercicios que vaya que si nos sorprendió a todos comenzó a hacer mariposas ahí la podemos ver y bueno este fueron los ejercicios que nos mostró gala para que hagamos en casa por si no queremos ir al gimnasio si no queremos ir a una clase de yoga ya nos las muestra aquí gala montes pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios al respecto de todo lo que está sucediendo aquí en la casa han sido días muy tranquilos veremos más tarde qué resulta de todo esto pero bueno suscríbanse dejen su like compartan con tus amigos vamos